Sonido Discomóvil Coyote Campo Poyabao Coyote Coyote La Máquina El Sabor De Juan y Valle, Dinastía de Jesús Cuando la gaita suena, la gaita solterona Coyote Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona Sonido Interescomóvil Coyote Ay, pero que sasasasado Sonido Riescomóvil Coyote Coyote Grupo Poyabao Grupo Poyabao Grupo Poyabao Sonido Riescomóvil Coyote 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 Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona Coyote Coyote Máquina El Sabor De Juan y Valle, Dinastía de Jesús Cuando la gaita suena, la gaita solterona, se me quitan las penas, porque está sabrosona. ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Sabor y más sabor! ¡Dodoyote! ¡Máquina! 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 ¡Rudo guayabao! ¡Rudo guayabao! ¡Ergo animale! ¡Dinastía de Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!